Queremos este día que se haga justicia, más fuerte, justicia, por favor. El fiscal Pedro Vigo Navarro, encargado del caso de la pareja secuestrada y asesinados, solicitó prisión preventiva de 18 meses para los nueve sujetos implicados. En la audiencia, el juez Quique Rodríguez dio detalles de la declaración de Darío, donde narra cómo se ha producido el secuestro. Se encontraba en el garaje de la casa de Edgar, de color plateado, con lunas polarizadas, con la finalidad de abrir las puertas, donde subieron las dos personas secuestradas, donde subimos los dos peruanos y uno manejando el carro, donde nos dirigimos hasta el kilómetro 34, en un terreno de propiedad de Edgardo, donde llegamos a una cancha deportiva y entramos por la mano derecha, y llegamos hasta un portón de alambres, y nos metimos con todo el carro hasta llegar hasta una pisigranja, donde nos bajamos y nos llevamos a unos 50 metros de la pisigranja, hacia el monte, donde habíamos cavado el hueco con Edgardo y dos peruanos. En esos momentos, dichas personas secuestradas indicaban que no le hagamos nada, donde yo le indiqué que me habían contratado para sacarle los 200 mil soles que ellos tenían, producto de un trabajo de obras que habían ganado en la licitación. Esta persona, luego, admite que a los agraviados, la agraviada específicamente, Díez Libertales, Abad, le había dado un número telefónico, en 951333634, para que lo timbrara, y contesta, dice, lo timbra, contesta la señora María Luisa. Allí se habría establecido la comunicación, del cual, efectivamente, existe registro. Y luego relata de cómo lo han tenido allí a los secuestrados, que dice que se ha venido a las 2 de la mañana, más o menos aquí hay un mago, desde el kilómetro 34, ha ido a la casa de Edgardo, y este le ha dado 100 soles y dos sábanas para que lleve comida a los, o compre comida para los agraviados. Y admite que a las 8 de la mañana del 20 de septiembre, la señora Jenny llama a María Luisa, y le pregunta que cuánto efectivo tiene, y María Luisa le dice que 13 mil soles. Donde yo le cuelgo, me dice la señora Jenny, donde lo van a recoger. Es donde yo llamo a María Bonifacia, a su conviviente, para que recoja el dinero, y de allí relata cómo es que se entregue el dinero en los alrededores de la ferretería Chombita. Y afirma esta persona, de que él ha sido quien le dio el número telefónico de María Luisa, a su conviviente, a María Bonifacia, y que él mismo, cuando se ha comunicado con María Luisa, que vaya a entregar el dinero, lo están esperando en la vereda de Chombita, y le habría dicho, dile que ese dinero es para Darío. Es decir, admite que habría habido comunicación, esto ha sido ya el día 20 de septiembre, en las horas de la mañana, hasta las 8, 8 y media, se ha establecido que habría existido comunicación. Dice que efectivamente, el investigado Pedro Julio, Chotainuma, ha llegado al lugar, habría visto a los agraviados amarrados, se habría lamentado el haber prestado su teléfono, con el cual también se hicieron llamadas a María Luisa Pásquez, y a la conviviente del procesado Darío Sopla Guevara. Además, Darío dijo que Edgardo Coelho, le exigió que sí o sí tenía que asesinar a la pareja. Relata este procesado, que él ha estado a punto de soltarlos, es decir, dejarlos en libertad, pero, cito, dice, Edgardo, le comenta esta posibilidad a Edgardo, de dejarlos libres, de soltarlos, ya que incluso la señora, dice, Jenny Verdales, le habría ofrecido que trabaje con ella, para que le haga algunos cobros a un alcalde, a un alcalde que le tiende una deuda. Según lo que él dice, alcalde de Balsapuero, que le tendría, tendría a la agraviada, una deuda, un monto considerable. Hablan de un millón de soles, aquí. Bueno, él le plantea la posibilidad a Edgardo para que lo dejen libres, según este relato. Y Edgardo le dice, Edgardo me dijo, que si lo soltaba, comillas, te cae el huevón, y bien cagado. Y es donde le rogué varias veces y él me dijo que no, que te toca matarlos. Es ahí donde me dice, vete y mátalos, o si no te cae el huevón. Es cuando yo, tenía en mi poder un escopetín, en ese instante procedí a amarrarlos con una cinta de nylon de color rojo, con las manos para atrás, para luego decirles que caminaran por ese camino. Y llegaron hasta el hueco que se encontraba acabado, siendo ese lugar donde les pegué un tiro a cada uno de ellos, en la cabeza, donde les jalé y después los boté al hueco. En ese instante, llegó Edgardo con un palín y me ayudó a echar tierra al hueco, donde los enterramos. Luego salimos a ver si es que pasaba alguien por la carretera, y al ver que no pasaba nadie, salimos y nos fuimos a la casa del papá de Edgardo, donde no había nadie, y procedí a lavarme la cara y luego salimos a la carretera y yo me embarqué con un carro con destino a Yuri Marguas. Cuando esta persona se encontraba en la carretera de Yuri Marguas, dice, Yuri Marguas Tarapoto, junto con Edgardo Coelho, Linares, este llamó a un taxi de color verde donde indicó que suba, donde subí y él me preguntó que si me voy al cacerío Cartagena, es donde le respondí que sí. Y luego dice que va a la casa de María Bonifácia Conchecaba, su conviviente, sigue a la calle Tornillo, Manzana U, lote 16, asentamiento Manolo Madero, que queda a unos 200 metros de la comercial Chombita con la finalidad de recoger desde luego el dinero.